Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esto es una información de última hora. Filtran imágenes del actor cubano Carlos Mazola en las últimas, pidiendo ayuda minutos antes de dejar este mundo. Los restos mortales del actor Carlos Mazola dejado este mundo en la madrugada del miércoles han sido incinerados como era su voluntad según dio a conocer Cubanet, citado fuentes familiares. Tras siete horas de espera del carro fúnebre sobre las cuatro de la tarde de este miércoles, el cuerpo del artista fue sacado de su vivienda en el municipio de Cerro con ayuda de los bomberos y trasladado a la funeraria Bernardo García, en donde sus familiares le dieron el último adiós entre muchas lágrimas y mucho lamento. Un amigo cercano del actor contó al citado medio que cuando llegaron a la funeraria sin siquiera ver el fértil les dijeron que no podían incinerarlo porque el ataúd era demasiado grande. Sin embargo, al llegar el jefe de la funeraria dijo que sí se podía, que había sido un error de la decisión no incinerarlo. El popular actor que en los últimos años elevó su voz en varias ocasiones contra el gobierno cubano dejó este mundo en su casa en el municipio de Cerro en la madrugada del 3 de julio. Medios cubanos de prensa independiente precisaron que el médico de la familia, quien llegó a la vivienda alrededor de las nueve de la mañana del miércoles, dictaminó que Mazola dejó este mundo de un shock y polémico. En el momento en ninguna institución cultural cubana se ha hecho eco del deceso del actor, ni la Unión de Escritores de Artistas de Cuba, ni el Ministerio de Cultura.